¿Qué es el Partido Verde? Creemos que es muy importante que los servidores públicos en el ámbito local también notifiquen a la Asamblea Legislativa sobre sus ausencias en caso de visitas oficiales al extranjero, así como los motivos y los resultados obtenidos en cada caso para dar cumplimiento a lo establecido en la misma Ley de Presupuestos que indica lo que mencioné antes sobre la austeridad, la eficiencia, el control, la transparencia, la rendición de cuentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!